La selección argentina con un magistral Lionel Messi y un decisivo Marcos Rojo derrotó este martes 2-1 a Nigeria y clasificó a octavos de final del Mundial de Rusia 2018 donde chocará el sábado con Francia. Los dirigidos por Jorge Sampaoli necesitaban ganar a las Super Águilas para seguir con vida en el torneo y empezaron bien con el primer tanto de Lionel Messi en Rusia 2018 a los 14 minutos de juego. Pero Nigeria respondió tras el descanso al convertir un penal por vía de Víctor Moses a los 51, quedando momentáneamente como segunda clasificada. Con el boleto pendiendo de un hilo, Argentina se lanzó al ataque en el último tramo de partido, finalmente inclinando la balanza mediante rojo. De esta forma, Argentina ganó 2-1 y está en octavos de final para enfrentarse a Francia el próximo sábado. En el otro juego del grupo Croacia venció a Islandia por 2-1 y avanzó primera en el grupo D y con puntaje perfecto a octavos de final, donde se enfrentará Dinamarca, segunda del grupo C.